9 de la mañana en punto, es momento de darle la bienvenida a Martín Lema, quien hasta la semana pasada era Ministro de Desarrollo Social, ahora ya retomó su banca, la actividad parlamentaria, y también la actividad de la campaña electoral. Lema, bienvenido, ¿cómo anda? Buen día, un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo, ahora que ya pasó una semana, que se enfrió quizá un poco la mirada hacia el Mides, ¿qué detalla como los principales logros de su gestión? Primero, yo soy bastante reacio a hacer un balance, porque sería muy injusto con el equipo, un equipo que continúa trabajando, continúa rindiendo cuentas. El balance es un periodo que va del 1 de marzo de 2020, tiene que ir hasta el 1 de marzo de 2025, y los protagonistas no somos las personas que integramos el equipo, es el equipo en sí, que en definitiva trabaja en forma coordinada para una rendición de cuentas permanente. Sí, hemos, en una puesta a punto, si se quiere, dado todo para generar herramientas y oportunidades que permitan una mayor autonomía a lo largo y ancho de los programas y de las acciones. Es un ministerio muy heterogéneo, muy heterogéneo. Yo no me imaginaba la amplitud que tiene, pero va desde el Instituto Nacional de Alimentación, Instituto Nacional de Personas Mayores y Mujeres, el INJU, Sistema Nacional de Cuidados, Personas de Estuación de Calle, Personas que Recuperan Libertad, Rectoría en Discapacidad, Cooperativas Sociales, Primera Infancia, Através Uruguay Crece Contigo, Transferencias, bueno, y otras acciones que tienen que ver muchas veces con situaciones de mayor emergencia. Entonces, tratamos que en una modalidad transversal y horizontal a todo el ministerio, cada acción, cada paso que se dé, tenga que ver con generar esas herramientas y oportunidades para que se tenga una mayor autonomía. Se ha avanzado muchísimo. Cuando se ven el resultado de ciertos programas y ciertas acciones, hay muchos temas que a veces son multifactoriales, que se presentan por diferentes causas, por diferentes factores, pero en lo que tiene que ver con las acciones directas del ministerio, hay mejoras contundentes de funcionamiento, de presencia territorial, de respuesta a diferentes inquietudes, de indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con programas de trabajo protegido, de respuesta a circunstancias que tienen que ver con lo alimentario, a lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, entonces, en general, sí podemos decir que se sigue trabajando, se trabajó y, por supuesto, se está trabajando para fortalecer esas herramientas y oportunidades que tiene que invocar el Mides. Con los trabajadores no le fue muy bien, o por lo menos con el sindicato del Mides no le fue muy bien. Lo despidieron con pancartas y celebrando que usted se vaya. ¿Cómo tomó eso? ¿Lo tomó como un sabor amargo? No, para nada. Bueno, primero, cuando uno tiene convicción, banca lo que tiene que bancar. En el periodo no hemos tenido mucho sobresalto con los trabajadores, el tema se da con la regularización, y yo mantuve y dije que no iba a ceder a presiones corporativas, de que a partir de un artículo promovido por el propio sindicato, en varios ministerios y en varias instituciones, aprobado por los partidos políticos, quien defina optar por ser funcionario público en virtud de ese artículo, tiene que cumplir las ocho horas como mandata de la norma. ¿Está convencido? Las es 100%. Y no titubeé ni modifiqué una coma porque estoy 100% convencido, porque aparte ahí aplica el estatuto del funcionario público, que son las ocho horas, que creo que es el de gobierno del presidente Mujica, pero aparte las excepciones a esas ocho horas tienen que ser por razones de servicio. Y en este caso no había razones de servicio, por el contrario. Entonces, nosotros no solamente no nos opusimos al artículo que llevó adelante la regularización, que reitero, fue votado por el parlamento, promovido por el sindicato, y establecido por varias instituciones, así como no nos opusimos, la normativa es clara y había que actuar en consecuencia. Mi postura fue esa y la verdad no cedo a presiones. Y no ceder a presiones implicó de que en algunos casos no genere una conformidad de algunos miembros del sindicato. El sindicato, la verdad que yo respeto las posiciones, tengo la mía y con la mía, con convicción, voy hasta el final. Le mencioné que quiero preguntar por lo siguiente. Es verdad que usted no llega desde el arranque de la administración, estuvo Bartolantes en el Mides, pero cuando asume este gobierno había mucha expectativa por lo que iba a pasar en el Mides. Se hablaba que poco menos que era Alibaba y los 40 ladrones dentro del Mides, que era un feudo del Partido Comunista. Usted llega, de hecho ya había denuncias que se presentaron en el ámbito judicial que hasta ahora no han surgido resultados. ¿Usted encontró tal desorden en el Mides? Yo asumí el 3 de mayo de 2021. La primera etapa, que era la etapa quizás de hacer una apuesta a punto con respecto a la administración anterior, se llevó adelante por el entonces director general de Secretaría Nicolás Martinelli, hoy ministro del Interior, se remitieron a la justicia y está teniendo el trámite judicial. No ha pasado nada. Tampoco se ha archivado. Ahí, bueno, hay temas en términos generales de que la celeridad, y no estoy hablando precisamente de esto, sino que ya se han hecho comentarios al respecto de la necesidad de una mayor celeridad. ¿Le llama la atención que no se haya...? No, eso no corresponde, que hay algún tipo de valoraciones. Sí, había situaciones que nosotros actuamos en consecuencia de lo que decíamos anteriormente. Por ejemplo, la exclusión de ONGs en muchas situaciones donde eran intermediarias. Vamos a poner ejemplos. Y cambios radicales de gestión. Bueno, en materia territorial, el MIES tenía o delegaba en ONGs lo que era la atención a diferentes personas. Nosotros excluimos a las ONGs. Esto nos permitió pasar de 10 horas por equipo por semana a 30 horas por técnico por semana. ¿Qué quiere decir? Más atención. Hasta los fines de semana llegamos a atender. Pusimos oficinas móviles en Montevideo, Canelones, Maldonado, Paisandú y Cerro Largo y se va a extender a otros departamentos. Que esto permite una mayor cercanía para evacuar las consultas de diferentes personas. En los programas de trabajo protegido pasamos del programa Uruguay Trabaja al programa Accesos. También excluimos las ONGs que eran intermediarias y eran las que articulaban cuando decíamos que teníamos que articular nosotros directamente. Esto permitió que más recursos lleguen al bolsillo de los participantes pasando a una retribución mensual de 11.400 pesos a una retribución de más de 18.000 pesos que se fue actualizando con el correr de este tiempo. Y a su vez se lograron muchos mejores resultados en la inserción laboral en el programa de trabajo protegido. Hay otros cambios que tienen que ver con la visión. Cuando nosotros asumimos quien recibía, por ejemplo, asignaciones familiares plan de equidad, cuando superaban un límite de ingresos se les retiraba la asignación familiar plan de equidad. Esto generaba un conflicto entre la prestación social y el trabajo formal y el trabajo formal. Perverso el sistema. El sistema es muy injusto porque para la gente era un ancla y no un trampolín. Tenía la duda legítima de qué pasa si accede a una oportunidad laboral y con el correr del tiempo quizás no le iba bien y quedaba sin el laburo, quedaba sin la prestación social, pero mantenía a los menores a cargo la situación de vulnerabilidad. Nosotros eliminamos el límite de ingresos y esto permitió que 26.603 hogares que recibían asignaciones familiares plan de equidad la mantengan a pesar de superar el límite de ingresos porque nos centramos en la vulnerabilidad. Y cuanto más espalda económica en esos hogares para enfrentar la vulnerabilidad más rápido va a salir. ¿Las personas que están bajo el paraguas del Mides viven mejor ahora? Que el sistema de respuesta porque hay temas que son multifactoriales la educación, la vivienda, la salud. Con esto no estamos desentendiendo. No, por supuesto que jugamos un partido importantísimo pero que la cobertura de las acciones y de los programas es muchísimo mejor no hay ningún tipo de duda. Podemos pasar por el INDA podemos hablar de la política pospenitenciaria que el Mides estaba desentendido. Nosotros en este periodo se empezó con las oficinas de Mides dentro del sistema penitenciario se pidió el pase de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado que está al Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social se hizo por primera vez un plan de contención de personas que recuperen libertad con 500 egresados del CONCAR que empezó en noviembre del año pasado y en breve van a estar los resultados en materia de reincidencia por ejemplo que es fundamental donde se da tarjeta social asesoramiento legal se asegura la alimentación ¿Cuántos liberados participan de...? 500 de este programa porque es un piloto que en unos meses se va a medir el impacto de la reincidencia para después promover un y universalizarlo pero es el plan de inclusión asistida que obviamente no existía un plan de estas características en donde hay un técnico social que empieza a intervenir antes de que la persona recupere la libertad cuando recupera la libertad se le da una tarjeta social para sus gastos personales por ejemplo artículo de higiene personal donde se le hace asesoramiento legal para hacer valer sus derechos donde tiene un dispositivo el Instituto Nacional de Alimentación para asegurar la alimentación donde se le aseguran determinada cantidad de boletos donde también se le designa un centro para que tenga donde pasar la noche entonces esto hace de que sea un diferencial o una innovación que realmente yo creo y soy muy estoy muy expectante en lo que puede incidir en materia de reincidencia ¿a nivel de resultados ya se puede hacer alguna medición teniendo en cuenta la cantidad de personas que son liberadas por día? los datos preliminares no debería comentarlo los datos preliminares son muy positivos son positivos porque esto tiene que ver mucho con la seguridad pública con el ministro Martínez hablábamos mucho del enfoque dual el ministerio del interior viene invocando cada vez más a este concepto y si nos ponemos a pensar un país como el nuestro con alto índice de reincidencia tenemos focalizado una gran parte en materia de seguridad pública sin embargo hay más gente viviendo en situación de calle el día de hoy ¿qué reflexiones surgen y qué trabajo no se pudo lograr para captar a esa masa? es un tema también multifactorial donde el Mides es el último eslabón porque cuando se llama el Mides es porque está producido la situación ya sea cada historia tiene sus particularidades no hay que generalizar muchas son personas recién liberadas muchas 54% al menos en el último relevamiento un 92% por consumo de sustancias problema de salud mental cuando se dio el cierre de las colonias esto pasó en otros países si bien las colonias la Chepar o que era la Chepar y la Santín Carlos Rossi no es el lugar adecuado de dar atención en materia de salud mental votamos yo la voté hago también la referencia personal que corresponde en el año 2017 pero no teníamos un sistema preparado entonces muchas personas que antes iban a las colonias terminaban la situación de calle y hay una desaceleración también esto que decirlo fíjense en lo que tiene que ver con intemperie porque cuando se habla de la situación de calle hay dos modalidades la persona en la intemperie y la persona en un centro nocturno que es un dispositivo de emergencia ¿está? del año 2016 a 2018 creció un 88% perdón año 2016 a 2019 creció un 88% de intemperie 2019 a 2023 un 30% nunca tiene que conformar lo que pasa es que es un tema de una complejidad brutal y que hay que ver qué herramientas se tenía el MIE no disponía de herramientas para revertir estas circunstancias bueno como usted dice que hay que tener una presencia del Estado articulada no solamente el MIE por eso lo dicen el MIE no es solamente o sea mucho más a mí me hubiera gustado en todo caso yo estuve dos años y diez meses a mí nunca la oposición me llamó ni en un régimen de interpelación ni en comisión para discutir estos temas o sea que a veces cuando escuchamos expresiones públicas no condicen con la actividad parlamentaria y en realidad nosotros somos políticos después se comunica tal vez no había un motivo para llegar a una consecuencia de solicitar su institución bueno pero también ahí están los ámbitos de comisión está la comisión general nunca fui citado no fui citado a ninguna de esos ámbitos nada o sea que la oposición grita para la tribuna dice usted a ver yo estoy hablando de hechos a mí no me citaron no me convocaron yo con mucho gusto hubiera generado si seguía la tendencia que estaba en el año 2016-2019 debería haber producido un incremento mucho mayor todavía reitero 2016 a 2019 88% en temperio 2019 a 2023 30% pero aparte pasamos más allá de la cuantía hay otros resultados que nosotros como último eslabón que había que dar resguardo al resguardo se da el 100% de las solicitudes en invierno cuando no era así son rendición de cuentas que ahí hay que ir sí o sí hacía referencia a fechas que en pleno invierno año 2019 la gente pedía un lugar en un refugio y no tenía lugar en un centro entonces eso es un cambio y entonces ahora ¿qué pasó? porque hay 100% de capacidad pero uno ve gente durmiendo en la calle porque primero cuando la persona se niega se aplica la ley de faltas la ley de faltas se aplica al Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo nosotros solicitamos insistentemente que la Intendencia levante los campamentos que es la única que tiene es quien tiene la exclusividad de la recolección porque al no retirar muchas veces el campamento es un incentivo para que la persona vuelva si se retira el campamento la persona se presta en otra cantidad de casos y eso que no se pudo articular con la Intendencia bueno tratamos de hacer los mayores esfuerzos en otro departamento fue más sencillo en Montevideo costó muchísimo y de hecho hay Intendencias que tienen hasta sus propios centros porque si uno analiza el Departamento de Desarrollo Social de las Intendencias en muchos está el tema de la situación de calle como que la propia Intendencia lo figura como competencia la de Montevideo por ejemplo es uno de los lineamientos 2023 que se puede encontrar en internet incluso pero más allá de eso no se disponían las herramientas para el paso previo cuando llegamos preguntamos ¿cuántos cupos hay para salud mental? ninguno es un problema los empezamos a generar nosotros ¿cuántos cupos hay para adicciones? ninguno directamente del MIE los empezamos a generar nosotros este año se va a alcanzar 624 horas especializado salud mental de adicciones 245 diurnos y se van a generar dos centros para consultas inmediatas las 24 horas para descomprimir lo asistencial que es en hospitales pero suerte agregó otra cosa hace cuando asumió este gobierno tiene 114 camas 24 horas de internación claramente es insuficiente y nosotros hemos insistido y ahora lo vamos a hacer en la Cámara de Diputados ya está aprobado el Senado de la internación compulsiva se tiene que terminar la discusión de si es un derecho o no es un derecho claramente no es un derecho la persona que se encuentra en pleno invierno arriba de un cartón negándose a ir a un lugar mucho más confortable en soledad no está haciendo uso de un derecho sin esa herramienta no se pudo lograr la efectividad porque usted menciona todos los grupos pero uno sigue viendo gente y gente muy deteriorada que claramente tiene una situación de consumo muy problemático en la calle ahí estamos dando un plan asistencial Lorena que hace también estar reforzando va a pasar de 114 camas a 257 camas lo que pasa es que esta no se genera un día para el otro y la adhesión no se genera un día para el otro había instalado una cultura de que vivir en la calle era un derecho terminar con esa con esa tendencia generar las herramientas y poder revertir fíjate una cosa a nivel mundial que es un problema a nivel mundial países de primer mundo tienen los problemas el país de referencia en este tema según los expertos internacionales de institutos globales sin hogar de personas sin hogar que ponderó positivamente las acciones que está tomando Uruguay pone como referencia a Finlandia que le llevó 30 años entonces hemos tratado hemos llevado adelante herramientas de carácter estructural que los cambios no se ven de un día para el otro por supuesto son trayectorias de vida en el último censo de Lorena apareció una persona que hacía 37 años que estaba en situación de calle Lema le queremos preguntar sobre la campaña el tono de la campaña la interna antes muy brevemente fue un error estratégico político haber prometido que el Mides iba para Casavalle el Mides está en Casavalle no no me refiero a la sede está una dependencia no el Mides primero una cosa es hablar de oficinas y otra cosa es hablar de servicios lo que hace la diferencia son los servicios es más a mí me gusta que los equipos y particularmente yo estar mucho en la calle mucho en territorio y poco en la oficina por lo tanto dónde puede estar la oficina eventualmente de un jerarca creo que es algo secundario se habló del Mides no no pero el Mides en Casavalle no solamente llevamos el Mides a Casavalle sino que llevamos aparte 15 instituciones más para dar un servicio integral ya se sobre cumplió 2024 el Mides incrementó la respuesta en Casavalle durante este periodo antes de este año por eso yo hice cuestión a la intendenta Cose que sigue hablando sin recorrer y sin conocer no conoce lo que está pasando en Montevideo las oficinas del Mides están funcionando en algunas dependencias departamentales los servicios los servicios usted dice que Cose no conoce no yo digo sí por supuesto que digo que Cose no conoce la realidad de una cantidad de Montevideo los servicios prestados critica sin información que son producto de la falta de conocimiento y antes de llevar adelante críticas ajenas a las competencias yo creo que tiene que enfrentar las competencias directas que tienen en la cantidad de montevideanos de hogares montevideanos que están como en una zona de exclusión yo lo veo porque recorro no me lo contaré ella dice que también recorro no me lo contaré y que su tipo también recorro entonces debería actuar en consecuencia porque decir que el Mides en Casavalle no estuvo el periodo como dijo el otro día es un disparate nosotros fortalecimos la respuesta no solamente fortalecimos fortalecimos la respuesta en todo Montevideo no solamente fortalecimos en todo Montevideo nosotros fortalecimos la respuesta en todo el país el que hable de retirada es falso está mintiendo y esto se refuta con datos de las propias acciones nosotros llegamos a tener los fines de semana que es inédito histórico y por qué por el cambio de modelo territorial porque antes lo que hacían las ONG lo pasamos a hacer con técnicos contratados por concursos que esto permitió como decía incrementar la cantidad de horas flexibilizar el espacio de atención y eso mejoró pusimos como les decía las oficinas móviles que es ir a diferentes lugares y el centro de Casavalle es el Mies más 15 instituciones dando una respuesta histórica a un reclamo histórico tema por el tono de la campaña y le pregunto esto por el episodio que se ha dado en torno al precandidato Yamandú Orsi y la reciente declaración del Frente Amplio no es un tono partidario a ver acá estamos hablando de una situación personal que requiere una decisión personal en este caso de Yamandú Orsi ¿a qué se refiere? acá hay una persona que es la persona que hace la denuncia pública que hace una serie de expresiones que en este caso el destinatario de esas expresiones que es Yamandú Orsi si considera que fuera de lugar al punto que sea una ofensa que cuestiona el honor que es una difamación o injuria tiene todos los mecanismos republicanos para presentarse ante la justicia y que la justicia actúe en consecuencia si estuviera en el lugar de Orsi presentaría denuncias sin lugar a dudas sin lugar a dudas pero el Frente pide un compromiso sobre las reglas del juego en la campaña eso es el lugar sobre mojado o sea nosotros actuamos siempre en campaña limpia no sería una innovación porque pedir que se actúe en forma limpia ¿qué quiere decir? que hasta ahora no se ha actuado nosotros podemos tener la plena tranquilidad que se viene actuando 100% limpio entonces en realidad sería una redundancia sería algo básico porque pero aparte fíjate una cosa Alfredo una persona que hace cuestiones del honor que nos puede pasar cualquiera de los que estamos acá si trabaja en una empresa ¿qué tiene que salir a la empresa a responder por esa persona? si es hincha de un cuadro de fútbol y es socio seguramente la empresa te pide llamarse al orden si estoy saliendo de la norma pero más allá de eso pasa a ser un vínculo personal de una persona que tendrá o no tendrá elementos para hacer una acusación contra otra que tiene todos los mecanismos legales para reivindicar su honor pero cada uno decide cómo defiende su honor y es respetable como la persona fina lo que digo humildemente y no estoy hablando por Zaman Duercy porque Zaman Duercy tiene cuenta con todos los mecanismos con todas las herramientas y con todas las condiciones para tomar la decisión que él entienda pertinente y eso es un tema personalísimo bien yo en mi caso en mi caso en la dimensión que tomó a ver vamos a hablar más claro lo hablábamos antes de empezar el programa a veces en redes que se dan insultos muy fuera de tono muy fuera de tono por un instante de todos los partidos políticos que uno no puede caer en la en una situación infantil es decir ah porque me insulta un militante en redes de tal partido tengo que pedirle a tal partido que ponga orden no yo me defiendo solo me insulta una persona a mí yo la reivindico sola hay algunas que yo hago consultas con abogados che que hago con esto no esta no te meta fíjate que es esto que ahora cuando tomo una dimensión pública donde puede impactar directamente y con una magnitud importante de lo enorme de una persona hablo en primera persona si fuera el mío mi honor lo defiendo en los tribunales si lo valgo más allá de ser militante Romina Celeste no integra el partido nacional no tiene una lista dentro del partido una relación como puede tener tengo entendido no tengo detalles no ocupa al igual se lo consulto por ese ejemplo que ponía de la representación pero te lo pongo distinto no fue la misma persona que denunció en su momento a Penadez si y Penadez que partido político pertenecía al partido nacional y ahí que era un tema de campaña suficia era un tema era un tema que le había tocado a esa misma realmente creo es un tema personal que en este caso llamando Orsi tiene que tomar la decisión personal de cómo va o qué mecanismo va a enfrentar muy brevemente le hago dos en una muy cortita usted va por Delgado entiende que la fórmula del partido nacional tiene que ser paritaria entiendo que hay que resolverlo el día de la interna la noche de la interna está bien pero todos los pronunciamientos tienen que darse a mi modo de ver o por lo menos el mío va a ser en esa jornada entre quien salga primero y segundo va a ser las valoraciones las opiniones los puntos de vista primero lo tiene que resolver el partido como tal la decantación novia no sería que si gana Delgado Raffo fuera a la vicepresidencia a usted le seduce más hay que jugar si yo te contesto sería subestimar compañeros que tengo aprecio y respeto que aspiran legítimamente a ganar la elección interna entonces no parece que sería ajúl pero yo le quiero preguntar por lo siguiente si tuviera que ser paritario ¿usted le seduce la figura de la ministra de economía? yo prefiero esas opiniones darlas en el ámbito correspondiente en el momento oportuno ¿está pensando ser candidato a la intendencia de Montevideo? acabo de salir del ministerio de desarrollo social o sea no he tenido ni tiempo ni se han generado los ámbitos para atravesar una reflexión de esas características si estoy convencido y lo digo sin vanidad de ninguno que la coalición que está aprobada como una herramienta muy positiva del gobierno tiene todas las condiciones para ganar la elección nacional y para ganar la elección departamental de Montevideo Lema muchas gracias por estos minutos por favor gracias a ustedes